Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto italiano Antonio Giovinazzi porque como sabemos el italiano Antonio Giovinazzi desembarca la Fórmula E de la mano del equipo Dragon Penske y bueno, como sabemos el futuro excorredor italiano Fórmula 1 va a recalar en el certamen eléctrico de cara a la siguiente temporada luego de anunciarse que no va a seguir en el equipo el Ferromeo Racing y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, día tanto de despedidas como de bienvenidas para Antonio Giovinazzi el piloto de la Ferrari Drivers Academy cierra hoy de manera oficial su relación presente con la Fórmula 1 luego de tres años cuando se anunció de que no va a continuar como piloto del equipo el Ferromeo Racing de cara al año siguiente y bueno, luego de unas temporadas de menos a más el piloto italiano tiene que renegar sus sueños de su sueño elegando que los apoyos económicos de su sustituto el nuevo piloto de Alfa Romeo Racing Juan Jusou actual segundo clasificado en la categoría Fórmula 2 tiene mucho que ver en la toma de decisión por parte del equipo ítalo-suizo liderado por Fred Basiur sin embargo, Giovinazzi ya encontró un futuro laboral en el mismo día de su despedida el equipo de Fórmula E Dragon Penske, comandado por el hijo del mítico piloto Roger Penske o sea, Jay, que anunció que el piloto italiano se va a incorporar a la escuadra estadounidense para disputar la próxima temporada 2022 que va a arrancar el próximo día 28 de enero en el circuito de Ad-Diriyah en Arabia Saudí que será con una doble carrera bueno, así Giovinazzi que ya realizó el test de rookie en la categoría previo a la nueva temporada 2017-2018 previo a la entonces temporada 2017-2018 con el equipo Virgin Racing será el sexto piloto del campeonato con experiencia previa a la Fórmula 1 durante al menos un fin de semana uniéndose a los alemanes André Lóterer y Pascal Berlein en Porsche al belga Stoffel Vandón en Mercedes y al galo Jean-Éric Bernier piloto bicampeón en el equipo de Cetichita y a Sebastián Boemi, segundo ganador del campeonato en el equipo suizo-japonés en Nissan y Dams bueno, su compañero en el equipo será el brasilero Sergio Cetecámara de quien el equipo anunció también su continuidad de la mañana de este martes el que también fuera piloto Fórmula 2 va a afrontar su segunda temporada completa en el equipo Dragon Pesca y también en la Fórmula E luego de incorporarse a mediados de la temporada 2019-2020 luego de anunciarse el acuerdo Giovinazzi expresó su ilusión por el nuevo desafío que tiene por delante y confirmó que estará presente en las pruebas de pretemporada que tendrá lugar en el circuit Ricardo Tormo o sea, en Valencia, España a finales del actual mes de noviembre y también dijo, y esto fue lo que él confirmó no puedo esperar hasta que pruebe mi asiento eléctrico en Valencia a finales de este mes tenemos un año excitante por delante y daré el máximo para ayudar al éxito del equipo y con esto me despido, adiós, camifuera, chao